Pelota para el Cata Díaz, el Cata Díaz abrió el costado izquierdo para Tevez Tevez con el balón, cierra y gana en el fondo de Nesma A Tevez, reclama una plancha, dice el árbitro que no, ¿quién crees que te coge y no pasa nada? Al piso, Bacaleri, pelota por el costado izquierdo, le entregaron para Tevez, se viene boca La última del primer tiempo, la tiene Tevez, Tevez con el balón en la media luna Tevez se respira, le pegó, goloso ¡Gol! 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 De boca Tevez, un tremendo goloso de Tevez Tevez agarró la pelota del costado izquierdo en el vértice del área, dominó él la pelota La trajo de izquierda, al medio, llegó cerca de la media luna, siguió buscando el hueco Siguió haciéndole diagonal, siguió levantando la cabeza y ahí apareció el espacio Entre Torreni y Matricardi, cuando Tevez parecía que quería hacer la diagonal y ganó en velocidad Sacó un remate fortísimo, tremendo al ángulo La pelota se le empezó a abrir a Gavarini, se incrustó en el ángulo, no había manera Que entre dos arqueros juntos volaran y llegaran Gran remate de Tevez, gran jugado de Tevez, apareció casi Rengo en el momento que más lo necesitaban Apareció Tevez para boca, uy 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 se armó la mitad de la cancha, eh Se armó la mitad de la cancha, todos contra todos Cuando el árbitro había marcado el final, termina las trompadas Tobio También Lazo, también el Cata Díaz Para mí lo van a echar a Lenis, eh Para mí Lenis arranca todo agrediendo a un jugador de boca Y Álvarez lo vio, lo tiene cerca Sobre el final señores, dramático y emocionante El gol de Tevez, el final del primer tiempo El Vasco Romarrera separando La policía con los árbitros Todos contra todos señores La gente todavía reclamando La jugada anterior Y la anulación del gol de Franzoya Por posición adelantada Todo esto en dos minutos ¿Qué gol hizo Tevez? El primer tiempo se nos fue Se van los jugadores de Argentinos Juniors Todos rodean a Álvarez El árbitro del partido también se va a boca Se terminó el primer tiempo Arriba boca Más puntero que nunca Está ganando Argentinos Golazo de Tevez 1-0 Terminó el primer tiempo En Supermicre Deportivo Con los relatos de Gabriel Anelo Supermicre Deportivo Tevez Caleri, Caleri Palacio se viene por la derecha Toda velocidad también le pasa a Peruzi Por la escuadra centro de Palacio La terminó toda mal Palacio La termina devolviendo Matil Cardi Calamón 1-0 Me queda Palacio Palacio para Cuba Cuba para Lodeiro Lodeiro 3-0 Tevez Que sea, que sea, que sea, que sea, que sea Gol 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 De boca Apareció Tevez Apareció Carlitos Apareció el pibe de fuerte Apanche Apareció uno de los mejores jugadores del mundo La pelota vino encortada para él Hizo la diagonal Fue una puñalada El pase entre los centrales estáticos de Argentinos Juniors Sensacional pase de Lodeiro Para que Tevez vaya Eluda Lo haga caer a Gabarín Y termine tirándole arriba del arco Señores, festeja Cierra el puño Señado a su compañero Se agacha el bosco Arroa Marrena Le dijimos en el primer tiempo Una sociedad que funciona Era Lodeiro y Tevez Pase magnífico Maradoniano Riquelmiano De redondo Así fue el pase De Lodeiro Tevez definió con su jerarquía Segundo gol de Boca Segundo gol de Tevez Empieza a cerrar el partido Boca Boca 2 Argentino 0 El rey El rey Carlitos El gol de Boca Y ahora la pelota viene al área ¡Gol! ¡Argentinos! ¡Gol! ¡Gol! El de Argentino Junior Llegó el descuento Se quedó Boca dormido Festejando Maramelo terminó siendo home La pelota vino pasada Segundo palo El desborde fue desde la derecha Todo Boca se quedó mirando El centro vino pasado La tiraron otra vez De cabeza al medio Los centrales de Boca Se quedaron estáticos Mirando El centro vino pasado Y para mí termina siendo Han El número 22 El que de cabeza Al lado del palo Termina descontando Señores, el partido Trevento partido La Paternal Querían goles Están los goles Detenes a Han 10 minutos y medio Descuento argentinos Está muerto Quien pelea Dice el bicho De la Paternal Ganó Boca 1-2-1 Bueno, no solamente peleas También hay emociones Primero el gran pase De Lodeiro Y la notable definición De Tevez Ahora una defensa Que se queda dormida Dos centros cruzados Y Han aparece solo Casi en la boca del arco Para vencer Orión Tenemos partido Todavía en la Paternal En cada esquina En cada esquina En cada esquina Opina Sportline Todo para vivir el deporte Se le ocurrió la pelota Rinaldi Le va a quedar servida Y se va Caleri Se va Caleri Que sea que sea Pero vamos con el alquero Caleri Está Gol Gol De Boca Gol De Boca Caleri Le quedó un Y definió Yonatan Caleri Era el momento Más dramático Del partido Cuando quedaban dos Cuando quedaron Minuto y medio Una mala salida De Argentinos Que estaba apurado Había devuelto La pelota Gabarini Volvió como un Boomerang Cuando la quiso Dominar Rinaldi En una mala salida En un Argentino Saliendo El balón Le terminó Quedando a Caleri Creo que el que le erró Fue Matricardi Apareció mano a mano Se la tocó De cachetada Por abajo Ante la salida De Gabarini Minuto a 47 Señores Argentinos Uno Boca Tres Partido Liquidado Con el Diego Armando Maradona Gol 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 Gracias.